Un empleador está obligado a renovar periódicamente el contrato a término fijo de un trabajador con estabilidad laboral reforzada. Bueno, recordemos que es la estabilidad laboral reforzada y aquí nos están relacionando con el contrato a término fijo. Recuerden que el contrato a término fijo es un contrato que está regulado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo y este se trata de que establecemos una fecha inicio y una fecha final del contrato. Es un periodo pactado en donde cuando llegue la fecha, pues 30 días antes le decimos al trabajador que efectivamente a la fecha que habíamos acordado que se acababa o en la fecha en la que se acababa la prórroga, pues se acaba el contrato de trabajo. La pregunta es, si por ejemplo yo tengo un contrato por un año que se acaba en el 30 de julio, pongámoslo al 30 de agosto, se acaba el 30 de agosto el contrato, pero resulta que el trabajador viene con una serie de condiciones en su salud, problemas de salud o la trabajadora está en embarazo, la pregunta es si habría que renovar ese contrato o qué hacemos nosotros en ese caso. ¿Qué hacemos? ¿Será que se puede pasar la carta 30 días antes del 30 de agosto para terminar el contrato? La respuesta es no se puede, el contrato tendrá que seguir prorrogándose porque se tiene que preservar la protección de la estabilidad laboral reforzada, que consiste en que la persona no se le puede terminar su contrato. Ojo que miren que hablan no solamente de despido, también hablan de terminación. Así sea por el plazo fijo pactado, no se puede terminar el contrato sin que exista un permiso del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo generalmente no otorga permisos por el vencimiento del periodo fijo pactado. Tiene que ser que la persona demuestre que es que en definitiva se acaba el cargo o se acaba por completo las actividades de la persona para que el Ministerio le dé el permiso. De lo contrario, no lo va a otorgar porque el vencimiento del plazo fijo pactado no es, digamos, per se una situación que permita la ley para terminar el contrato de una persona que se encuentra en estabilidad laboral reforzada. Esto que les estoy diciendo lo ha dicho tanto la Corte Suprema de Justicia Sara Laboral como la Corte Constitucionalidad. Aquí hay un acuerdo entre ellas dos y han reiterado ambas esta situación. La Corte Suprema de Justicia nos dice, la terminación del contrato se debe fundamentar en la desaparición efectiva de las actividades y procesos contratados, lo que les decía. Para hablar de que de pronto se le otorga a la persona el permiso del Ministerio del Trabajo, tiene que demostrar al Ministerio que es que fue que efectivamente se acabó la actividad que la persona va a realizar o el proceso y el Ministerio analiza y finalmente otorga o no el permiso. La Corte Constitucional también dice que para qué, qué ocurre con esta estabilidad laboral en contratos de término fijo, da tres condiciones. Dice que la persona se le dificulte realizar sus funciones debido a esa situación de salud, que dicha situación sea conocida por el empleador y que no exista una causal válida que motive la terminación. No es válido solamente el hecho de que se acabe el contrato. Repito, tiene que ser que efectivamente esa actividad, ese proceso, eso que va a hacer ese trabajador, se acaba en la empresa. O sea que si por ejemplo es una secretaria y el plazo fijo pactado se acaba el 30 de agosto y está en embarazo, para que yo tenga el permiso, tiene que ser que se acabó el cargo de secretaria y ya no va a existir más secretarias aquí en la empresa. Si no, no se va a dar el permiso y va a tener problemas ese empleador. ¿Qué debe hacer el empleador cuando está en una situación de estas? Tiene que renovar, no renovar, extender el contrato. ¿Cuál es la diferencia entre renovar y extender? Por ejemplo, la renovación es la renovación automática que es por el mismo periodo del tiempo pactado o de la prórroga respectiva. ¿Sí? Que si por ejemplo es un contrato a un año, pues una prórroga automática sería otro año, otro año más. La Corte Constitucional ha dicho que no tiene que prorrogarse necesariamente, sino que se extiende. Es decir, se envía una carta al trabajador o a la trabajadora diciéndole que su contrato, como se tenía previsto, se acaba el 30 de agosto. Ya le enviamos nosotros el 30 días antes de la terminación. Pero que debido a la situación de salud en la que se encuentra esta persona, se ha decidido extender el contrato hasta tanto finalice la situación de salud respectiva. Entonces, en el caso de las mujeres en embarazo, se extiende hasta que se termine la licencia de maternidad. En el caso de las personas que tengan problemas de salud, pues se extiende hasta tanto la persona supere o se pensione. Bueno, se mira bien qué ocurre allí.